...y limpio deseo de conocer los hechos en su integral fisonomía. La publicación del Libro Azul, anunciado por los periódicos y esgrimido como una amenaza, no corresponde a las normas clásicas del derecho internacional, propias a la vez de las relaciones pacíficas y cordiales de países solidarios en una causa común. ...publicado a doce días de los comicios, y en la fecha en que se proclamaba la candidatura de uno de los aspirantes a la presidencia de la República, en muchos espíritus sugerirá el pensamiento de que con esa publicación se ha procurado influir en nuestra política interna y en los resultados de los comicios del día 24. El ministro que habla rechaza esa idea como impropia de la gran democracia americana y de su gobierno. Pero la falta u olvido de cánones rectores en el procedimiento observado se ha de prestar por desgracia a suspicacias que en nada favorecerán a los Estados Unidos, ni al orden ni a la armonía del continente, que es aspiración suprema de todas las naciones que lo integran, ni al propósito del gobierno argentino de crear el ambiente de tranquilidad indispensable para que, en las elecciones del 24 del corriente mes, el pueblo argentino exprese su voluntad y fije el rumbo de su destino. Las informaciones suministradas por la prensa son, sin embargo, suficientes para que declare el nombre del excelentísimo señor presidente de la República que todas las imputaciones o indirectas que en base a elementos de origen alemán se le formulan en el libro azul relativas a su intervención en hechos o conferencias relacionados con personas o intereses de cualquiera de los países del eje son absolutamente falsas. Por mi parte, como ministro de Relaciones Exteriores aludido en el documento, en forma enderezada a menoscabarle a la lealtad de mi conducta y de mis convicciones, considero indispensable declarar lo siguiente. Mi actuación como hombre político ha estado al servicio durante más de 30 años de la causa y de los principios de la democracia. Mi brega por la adhesión a las Naciones Unidas mediante la ruptura de relaciones y la declaración de guerra. Mi acción en pro de la política de buena vecindad y solidaridad interamericana. Mi pensamiento de que los países de América debían procurar su defensa de cualquier agresión extracontinental en la solidaridad y el apoyo de la Gran República del Norte son actitudes acreditadas en la tribuna parlamentaria, en la tribuna política y en la prensa. Cuando el excelentísimo señor presidente de la República proclamó el 6 de julio de 1945 en el banquete de camaradería de las instituciones armadas, su decisión inquebrantable de garantir al pueblo argentino comicios libérrimos, mediante los cuales eligiera el presidente que fuera de su predilección, creí con muchos hombres de mi partido, la Unión Cívica Radical, que debíamos facilitar ese propósito colaborando con el gobierno de la revolución para acelerar y facilitar el tránsito hacia la normalidad. El 31 de agosto del año pasado, acepté el Ministerio de Relaciones Exteriores, después de escuchar de labios del señor presidente y de todos los miembros que a la sazón integraban el gabinete, el firme propósito de apresurar la vuelta a la regularidad constitucional mediante comicios honorables y de cumplir con lealtad absoluta y firmeza inquebrantable los compromisos contraídos por la nación al adherirse a las resoluciones adoptadas en las conferencias de México y de San Francisco. Dije a la prensa, entre otras cosas, en el acto de asumir la cartera de Relaciones Exteriores. En el Parlamento Nacional combatí, junto con los sectores democráticos, la política neutralista y vacilante del gobierno derrocado por la revolución, señalando el divorcio existente entre la opinión pública argentina y los actos oficiales de su política internacional. En los diversos debates en que intervine, señalé con claridad y energía mi posición, y en varias oportunidades, la de mi sector. En 1941 llevé a los Estados Unidos, como miembro de la delegación de la Cámara de Diputados, el sentir del pueblo argentino y, frente al ataque traicionero a Pearl Harbor, solidario con la indignación del país hermano, proclamé la urgencia de unir nuestra patria a la suerte de todas las repúblicas de América. Consecuente hoy, con mi pensamiento de las horas inciertas de la tragedia universal, concretado en el diario de Yrigoyen, de que los hombres deben ser sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos, realizaré desde las funciones de gobierno todo lo que sea a mi alcance para afianzar la solidaridad americana y dar fiel y absoluto cumplimiento a las obligaciones que, aún por sobre... El libro Azul, un libro diseñado y articulado desde la Embajada Norteamericana, con el principal protagonista, Sproul Braden, quien, entre otras cosas, acursa a Perón de ser nazi, de ser un nazi fascista. Ya en aquel momento, este instrumento estaba absolutamente articulado ya con los medios. Esto, por ahí, para nosotros parece ser nada nuevo, ¿no? Porque todos los instrumentos del capital, puestos al servicio de la Unión Democrática, hoy puestos al servicio de, digamos, el régimen macrista, donde, entre otras cosas, también se denostó al gobierno popular de Cristina Fernández de Kirchner. En aquel momento, luego de la revolución fusiladora de 1955, diversos periodistas comenzaron a hacer el trabajo sucio de estigmatizar la figura de Perón y del peronismo, como estigmatizaciones que llegan hasta el día de la fecha. Podríamos citar un libro que particularmente yo tuve, digamos, el otro día reproduciendo alguna de sus partes en la red social Facebook. Creo que son 17 periodistas contra Perón, ¿sí? Donde aparece un Perón que, no casualmente, digamos, acusado de corrupción, ¿no? De enriquecerse. Fíjate que esto lo ha hecho sistemáticamente el Departamento de Estado norteamericano, y hoy lo han transformado prácticamente en lo que conocemos como sentido común. Con muchos apellidos que en el día de hoy también están, ¿no? Sí, 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 los apellidos que tienen que ver, entre otras cosas, con aquellos dueños de la tierra, dueños de las diferentes propiedades. Pero, Eduardo, es el momento por ahí de escuchar música. Música brasilera quiero escuchar. Sí, sí, ahora sí vamos a escuchar un poco de música. De Bossa Nova. De Bossa Nova. Esperemos que no equivocarnos de alguna forma con lo que hoy estuvimos poniendo, y vamos a poner un poco de Bossa para aquellos que gustan de la música más armoniosa, pero en tiempos de marcha peronista. Los rapazes peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos. Un grito de corazón, viva peron, por este grande argentino, que ha sabido conquistar a grande maçã do povo, combatiendo el capitán. Peron, 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 peron ¡Suscríbete al canal! 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 Si comentamos lo del homenaje a Raimundo Hongaro Sí, lo hemos comentado la semana pasada Creo que fue el jueves y el viernes lo comentamos El programa Comentamos todo el acto Que fue un lindo acto Y es muy posible que este viernes a la noche Pasen de vuelta Cine para Liberación por la Unidad Un grupo de diferentes agrupaciones Lo pase en el corredor aeróbico de San Miguel Así que, bueno, de confirmarse Después lo avisaríamos Y había algún otro mensajito Pero no lo puedo leer acá No, yo no lo veo particularmente, Eduardo Pero bueno, sigamos con el programa entonces Y hoy un programa, decíamos al principio Íntegramente dedicado a este proceso de cambio Ese proceso revolucionario Que fue el 17 de octubre Y que modificó de raíz Nuestra capacidad No solamente de los derechos del trabajador Sino también la matriz productiva De nuestro país Poniéndolo como un potencial País industrial Después ser senado por la reacción conservadora De la revolución fusiladora en 1955 Y algo parecido nos ha pasado en los últimos dos años ¿No? Esto no fueron fusiladores Pero... No, no, pero tienen una maquinaria de fusilar gente Porque la justicia hoy De represión Eso es De alguna forma El ejército Y son los fusiles Con que Digamos Arremeten contra el enemigo Ayer Un juez Se paró de manos Como quien dice Y dijo Aparte de denunciar Denunció En definitiva Los apretes Que están recibiendo Los diferentes jueces Para meter presos A personas Que políticamente Al gobierno No les son simpáticas Estamos refiriéndonos En el caso específico De Hugo Moyano ¿No? De los Moyano Que Están siendo perseguidos Y vinculados A la barra brava ¿No? A negocios de la barra brava De independiente Y que Un juez Se paró Y dijo No Acá las denuncias Vienen de tal lugar Dio nombres Apellidos Y Y dijo también Este Como desde la prensa Digamos La prensa canalla Que hoy Libra Las batallas Que el gobierno No puede No puede decir Las libran En la justicia Por un lado Metiendo presos A los opositores Y la prensa Fusilando ¿Sí? Mediáticamente A los enemigos Del gobierno De Mauricio Macri Y digo Y utilizo La palabra enemigos Eduardo Porque La forma De aniquilación Con que El gobierno Utiliza Estas herramientas Como son La prensa Y la justicia No son más Que eso No No intentan Generar Un diálogo Una discusión Lo que intentan Es silenciar Lo que intentan Es aniquilar Si no te pueden Meter preso A vos Te mete preso A tu hijo Y si no te mete Preso a tu hijo Van minando La Digamos Las mentes De aquellos Que Ellos tienen Prácticamente Presos De sus Multimedios Y En definitiva Metiendo Lo que En algún momento Recién Mencionaba Como El sentido Común ¿No? El sentido Común Que es En realidad No construido Por La gente Desde abajo Sino el sentido Común Construido Desde la Superestructura Del poder Y que Hoy te dicen Que otras Cosas Entre otras Cosas Que El gobierno Anterior Estamos mal Porque el gobierno Anterior Robó Una cosa Verdaderamente Inverosímil Una Digamos Un relato Por demás Vergonzoso No creíble Además Que se cae a pedazos En realidad Con la realidad ¿No? Hay algo Que es Muy importante ¿No? Porque Hacen que Los periodistas Que están pagos Por justamente Por toda esta gente Y su máquina Publicitaria Ya juzguen Desde La primer Día Juzguen a la persona ¿No? Cuando hay un principio En la ley argentina Que dice que todo es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Acá no esperan a eso Los juzgan Una vez que están ahí ¿Acaso es culpable Hasta que Hasta que vos puedas Demostrar tu inocencia? Y Los juzgan Y después Cuando el tiempo Dice que no No hay Este Hechos Como para Indilgarle Cuando no hay Pruebas Cuando no hay nada Por ejemplo Con esto que se está Haciendo De los cuadernos No, perdón Perdón Te corrijo De las fotocopias De un cuaderno Bueno Por eso te digo Cuando se está hablando De un cuaderno El cuaderno Nunca se vio Nunca existió Nunca se le pudo hacer Un peritaje Cuando fue hecho Inclusive ¿Cómo podés Peritar una fotocopia? ¿Cómo podés Peritar una fotocopia? Inclusive Las tapas Son tapas Que salieron Hasta un Determinado tiempo Posterior Posterior Al tiempo ¿Cómo un chofer Podía contar la plata Y anotar? Porque el chofer Lleva las cosas Nada más Nunca se vio Que un chofer Sepa cuánto La plata Llevaba cada uno Y bueno Y como estas cosas Diez mil más Que hacen Que no tengan Confianza A uno En las cosas Que están diciendo La ley Del arrepentido Utilizado Tan Arbitrariamente ¿No? Y empresarios Que lo han dejado En libertad Porque han dicho Que han sido Explotados Los que dicen Que no Yo no fui Inducido A pagar La coima Y Y el gobierno No me lo pidió Entonces sí Lo encarcelan Entonces Pobrecito el empresario ¿No? Y empresarios Que no son citados Y que deberían ser citados Digo Mauricio Macri Es uno de los empresarios Que Si hubo coimas El primo Este involucrado Él debería estar declarando Su primo Este Calcaterra El mismo Jefe De la familia Macri Digo Hay información Más que Su socio Caputo Más que fehaciente Sobre Lo que conocemos Como la patria Contratista Cuyo Principal Figura Están entre ellos Mauricio Macri Este Con la empresa Socma ¿Sí? Y otros más Que también Este Están Deberían Estar En el Banquillo De los Acusados Porque Si hay Este Alguien Que pagó Coimas Es tan corrupto Como el que Las recibió ¿Sí? Entonces Hoy por hoy Liberarlos ¿Sí? Como Arrepentidos Gente con un Poder Económico Inmenso Mucho mayor A la de cualquier Presidente De la nación En la Argentina Estamos hablando De que Mauricio Macri Es Una persona Multimillonario Millonaria ¿Sí? No es Una persona A la cual Uno puede O un Paolo Roca O cualquiera De los otros Que estamos Hablando Son personas Que tienen Una capacidad Mucho mayor Del punto Desde el punto De vista Económico Y que ya Lo dijera En su momento Héctor Mañeto ¿No? Cuando Le preguntaron Si quería Ser presidente Dijo Presidente Cargo menor Como diciendo ¿Qué me importa Ser presidente? Si yo puedo Manejar el país Desde la economía ¿Sí? Esto muestra Clarito Que el que tiene El poder A veces No es el político El que tiene El poder En la Argentina Hoy Son los Grandes capitales Que dictaminan Sobre la vida Y muerte De las personas Vos sabés Eduardo Que En una de las cosas Que charlábamos El otro día Sobre la marcha De la soberanía Que se hizo De Salta a Villazón En Bolivia Uno de los relatos Este Más Este Crudos Ha sido De los pueblos Originarios Y de los campesinos Que Sienten Verdaderamente Quién es el poder Ante el Estado Gente a la cual Les arrebatan Sus tierras Les matan Sus animales Los amenazan Frente al poder Del Estado Frente a la policía Misma Y la policía Misma No hace Nada ¿Sí? Esto demuestra Que el Estado Está Bajo el control De los grandes Poderes económicos En este país ¿Sí? Que el verdadero poder Es el poder Económico Porque un presidente Dura cuatro años Ocho a lo sumo Pero el poder De la fortuna De los Macri Va a exceder Al mismo Mauricio Al mismo Franco Al hijo De los De los De los Macri Y a sus nietos ¿Sí? Que tienen la vida Asegurada Y el poder De controlar La economía De un país Si ellos quieren Que tienen Fortunas En nuestro país Pero como son Tan poco Nacionalistas Tienen tan poco Esta tierra Tienen las fortunas Escondidas En los aguantaderos Fiscales De Panamá O los diferentes Que en el mundo Se esparcen En Europa Y en los Estados Unidos Vamos a un tema musical Y después nos pedimos Dale Dale ¿Qué ritmo? ¿Qué ritmo tenemos ahora? Porque vos sabés que El ritmo de la bosa Es un ritmo Candencioso Alegre ¿Sí? Pero también hay otros ritmos Que son alegres Y que también Nos marcan Y nos ponen Una sonrisa Cada vez que suenan Estamos hablando Que ahora vamos a escuchar Nuevamente La marcha peronista Pero en tiempo De samba De música ¿Sí? Y cantada ¿Sí? Como corresponde A lo que es La marcha Que es un himno Entre otras cosas En un momento Himno de guerra Y en otros Es un himno de alegría Vamos entonces Con este nuevo Nueva marcha peronista Pero también En otro ritmo Los muchachos Peronistas Todos unidos Nosotros haremos Y como siempre Haremos Un grito de corazón Viva Pero Viva Pero En Sagrada Tendimos Que se supo conquistar A la gran masa Del pueblo Y combatiendo Al capital Pero 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 Lo que haces Soy Soy Ingenieral Las cuatro Vare Pero Pero Lo que ha Conductor Soy El primer Trabajador Trabajador ha establecido, el pueblo es de los enemigos, y grita de corazón, mi bandero, mi pueblo es el gran argentino, de trabajar sin cesar, para que ven en el pueblo, el amor y la igualdad. Era un perón, era un tesoro, mi general, ¿cuánto vales? Era un perón, los gran conductores, los del primer trabajador. Limitemos el ejemplo, de este varón al destino, y sigo su camino. Limitemos de corazón, mi bandero, 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 ¿Cuánto valés? ¡Ay, no te no! ¡Gracuducón! ¡Sos el primer trabajador! Se nos rompió toda la vajilla ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya llegó la primavera! Sí, Bazar la primavera El más amplio surtido en vajillas, ollas, cacerolas Lo que usted busque En Bazar la primavera En su dirección de Francisco Seguí 1426, lado norte Frente a la estación de Gran Bur Frente a la parada de los colectivos La cordialidad de siempre Bazar la primavera El más amplio surtido en Malvinas, Argentina Los esperamos Francisco Seguí 1426, Bazar La primavera Somos Guaira Guaira en la red Si querés comunicarte con nosotros Hacelo por la red social Twitter En arroba Agencia Popular Y por la red social Facebook Por Agencia Popular de Comunicación Somos Guaira Guaira en la red Volvemos aquí con Guaira Informa Ya para despedirnos Y empezar a contar un poquito Qué es lo que sigue A este programa de radio Los invitamos aquí con Eduardo A escuchar Lo que va a ser El hora a hora De la revolución peronista De lo que fue El 17 de octubre de 1945 Ambientado a esa época Vamos a estar escuchando las radios Como se escuchaban en ese momento La propaganda Toda la estética Toda la estética De aquella época Puesta en términos de sonido En términos de voces Pero con mucha información Porque esto fue fruto Entre otras cosas De una investigación De carácter histórico Que contiene además Sonidos Discursos Que son los discursos Que realmente Se escucharon Hay alguna Disgregación Por ahí Alguna Cosita Que han metido Los compañeros Que hicieron Este audio Que son Dicho sea de paso Y esto es importante Destacarlo Del grupo Megafon Muchos de ellos Muchachos de la universidad Involucrados Con lo que es El tema De la comunicación Donde han hecho Esta reconstrucción Y a la cual Agradecemos Este audio Y que Lo ponemos Para que escuchen Todos En definitiva Y sepan Cómo fue Ese minuto a minuto De la revolución Con un perón Y con Los principales Protagonistas Que no son Simplemente Actores de reparto Que es el Protagonista histórico De De nuestra historia Que son Los trabajadores Sí, bueno Tengamos en cuenta Que en esa época Llega La radio Como Único medio De comunicación No estaba La televisión No en los años 45 Sino después De los 50 Empezó la televisión O sea que Esto fue algo Que realmente Empezó a sonar Algo medio raro Que empezaba A sonar Que la gente Empezaba a marchar En otro país En Estados Unidos En la misma época Uno Hizo un cuento Sobre La invasión De los marcianos Y la gente Empezó a huir La gente Se suicidaba Y Nunca pensó Que iba a tener Tanto poder Pero bueno En esa época Así lo tenía Y los actores Eran muchos Eran de Radio teatro ¿No? Que había uno Que hacía todos los ruidos Y que se creaban Situaciones Ambientes Ambientes ¿No? Y bueno La radio era eso La compañera Y era el lugar Que quizás A las 6 7 de la tarde Se juntaba Toda la familia Para escuchar la radio Mientras comían O escuchar la radio Simplemente Como hoy la TV ¿No? Como hoy la TV ¿No? El hermano mayor Que no está Más o menos Una cosa así Así que bueno Pensemos Y pongámonos En esa época Y lo que fue Históricamente Que marcharan Obreros ¿No? Que ya de por sí Por ser obreros Era como Gente que tenía Otra categoría Dentro de la sociedad En general Y que empezaron A marchar Y que venían Para la capital federal Para el microcentro Para lo que era El 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 Del 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 gobierno De ese país ¿No? El subsuelo De la patria Sublevada Diría Raúl Escalabrini Ortiz Y con ese relato Nos vamos despidiendo No sin antes Mencionar Que Esther Gladelma Nos dice Feliz día Cumpas Muchas gracias Esther Por siempre estar Presente Del otro lado Y agradecemos Hoy Todos los comentarios Que nos han enviado Aquí A Guaira Radio En la web Con un día Con el día De la lealtad Un programa Totalmente Dedicado A la revolución Peronista Del 17 De octubre De 1945 Los invitamos Entonces Y nos despedimos Eduardo Sí Hasta el próximo programa Muchas gracias Por estar ahí Y nos vemos Noticias 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 en Radio Del Estado Reiteramos Información De último momento A las 7 Y 17 Fuentes De la comisaría Trigésimo Primera De la policía Federal Confirmaron Que a las 6 33 De esta mañana Ingresó Al hospital Militar Central Un automóvil Custodiado Conduciendo Al coronel Perón Quien de inmediato Fue internado Para su tratamiento Los médicos Que lo atendieron Durante su permanencia En la isla De Martín García Habrían aconsejado El traslado Porque la pleuritis Que padece Desde el lunes Requiere mayores cuidados La jefa De guardia Del hospital Doctora Mónica Francesconi Anunció hace minutos Que el ex vicepresidente Ex ministro De guerra Y ex secretario De trabajo Y previsión Sería sometido A un examen Médico Reiteramos El comunicado Oficial Difundido ayer Por la dirección General De prensa El ministerio De guerra Ante la diversidad De versiones Circulantes Respecto a la situación Del coronel Juan Domingo Perón Hace saber A la población Que el mencionado Oficial superior No se encuentra detenido Se han adoptado Medidas de seguridad Que se consideran Convenientes Para su persona Y que responden A la situación De intranquilidad Propia del momento Al mismo tiempo Y por especial encargo Del señor presidente De la nación General Edelmiro Farrell Se hace saber Al país En general Que todas las conquistas